mis hermanos y amigos que dios les bendiga en esta oportunidad quien les saluda a su hermano y amigo el pastor hugo marroquín aquí estamos muy contentos por estar sirviendo cada día con mejor excelencia a ese dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra aquí estoy acompañado con nuestro hermano hermano osmín gonzález es una tremenda bendición hermano osmín gonzález estar aquí con usted y poder participar y contar de sus experiencias que ha tenido en el evangelio en el glorioso evangelio de nuestro señor jesucristo preséntese con él y yo les bendiga hermanos y amigos que nos van a ver nos van a sintonizar aquí estoy con esta tarde con hermano hugo marroquín de guatemala yo soy del salvador pero queremos entrar en en una aclaración muy linda lo que es la palabra del señor para eso estamos aquí grabando este hermoso vídeo y como muchos vídeos ustedes van a ver por aquí en youtube y estamos aquí con mano hugo un saludo con mano hugo también cómo está gracias cuál es el tema es más domingo que vamos a tratar ahora cuál es el tema central el tema central para hoy esta hermosa tarde y siempre podemos hablar de lo mismo y algunas veces a otros temas pero el tema importante es de el bautismo en el señor en aguas cuánto cuánta para empezar quiero que le aclaremos a nuestra gente cuánta clase de bautismos existen hemos conocido solamente un bautismo en agua en agua dice la palabra del señor voy a poner algo no tengo la cita acá pero si la vamos a buscar depósito vamos a dar dice un señor una fe y un bautismo pero también está el bautismo en el espíritu santo pero si estamos hablando solamente en agua en esta hermosa tarde y yo quisiera que después si tiene otras preguntas yo no voy a estar haciendo preguntas a usted no puede buscar una cita bíblica que respalde sobre lo que es verdaderamente el bautismo original legal el bautismo como un mandato de parte de nuestro señor jesucristo solamente que ordenó jesucristo en el libro de san mateos en el capítulo 28 verso 19 y 20 voy a leerlo para que lo escuchen dice por tanto y hace discípulo a todas las naciones bautizando las en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y enseñándole a que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén esta es la palabra del señor entonces es necesario obedecer cuando él dice y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura no se refiere jesús no se refiere jesús a bautizar niños niño es un niño es alguien que no ha llegado al pleno conocimiento como adulto en cambio nosotros entendemos el bautismo de jesús en mateos 28 19 y 20 dice a bautizarles a todo a todo el mundo y por todo el mundo entonces el que creyera y fuera bautizado dice este será salvo marcos 16 15 también hay alguien tiene biblia lo puede leer también porque lea lo hermano porque también dice como como ve usted hermano min según la palabra del señor el bautismo es para hombres y mujeres se podrá bautizar niños no porque dice solamente gente adulta a todas las criaturas dice lo que está yo mencionando en marcos 16 15 verdad marcos 16 15 también vamos a buscarlo vamos a darle lectura yo lo voy a es importante voy a seguir hablando un poquito de este caso yo que importante es entender como dijo el apóstol pedro que hay que obedecer a dios o a su hijo que es lo mismo antes que al hombre entonces dice y él estará con nosotros enseñando todas las cosas y os manda os ha mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice la palabra del señor está leyendo mateo capítulo 20 28 28 verso 20 20 entonces es importante que el bautismo en aguas se podrá echar un chorrito de agua en la cabeza a alguna persona no es así porque la vida no lo enseña que hay que hacerlo así rociado a la persona al niño o también a la persona sino dice sumergido en un río es el bautismo o en un bautisterio como fue que se bautizó nuestro señor jesucristo él es nuestro ejemplo él es nuestro ejemplo claro y que no hay para donde uno agarrar otra cosa sino el ejemplo fue que juan el bautista aún no quería hacerlo pero para que se cumpla toda la escritura jesucristo le dijo tienes que hacerlo bautízame y lo bautizó siempre como está san mateos en el río y fue en un río en el río jordán en el río jordán exactamente y dice hermanos que él lo bautizó tal como está la palabra y que sucedió cuando jesús fue bautizado dice que de repente vino una paloma así como en forma de el espíritu santo es la paloma entonces y vino una voz que dijo este es mi hijo amado en cual yo tengo complacencia jesucristo estaba allí en el cuerpo y juan bautizándolo la voz de dios y la forma la paloma el espíritu santo corporal corporal como una paloma descendió estuvo ahí y que agradado el padre y usted cree que lo debemos de hacer como lo hace la tradición o como lo hizo jesús no como lo hace la religión sino como lo hace jesús y como lo mandó también a los discípulos que hicieran esto que no hicieran otra cosa en el nombre del padre en el nombre del padre en el nombre del hijo y con la autoridad sublime del espíritu santo así se bautizan pero usted cree que para llevar a una persona al bautismo es importante doctrinarla darle enseñanza si hay oportunidad creo que hay que hacer es bueno enseñarle tal vez no al fondo sino no hay tiempo pero es necesario enseñarle lo que va a ser hacerlo creer como es el verdadero bautismo ahora realmente el bautismo hermanos mí es para para perdón de pecados para arrepentimiento para qué es el bautismo Juan dice Juan dice y eso mismo voy a decir yo que fue para arrepentimiento ahí está y sí eso fue la palabra arrepentimiento y perdón y perdón de los pecados amén ok le voy a leer entonces mar cuál cita bíblica me dijo marco 16 15 le dije verdad marco 16 15 usted también lo puede buscar ahí mi estimado hermano y amigo también puede escuchar y puede ver la cita bíblica lo voy a leer yo leo y le dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a quienes a toda criatura a toda criatura es un mandato o no es un mandato es un mandato pero no que no confunda a nadie criaturita piensan que es un niño toda creación de Dios somos nosotros los adultos sí pero el evangelio en sí que es evangelio para usted que es evangelio el evangelio es poder de Dios buenas nuevas buenas noticias buen mensaje buena palabra ese es el verdadero evangelio ahora lo voy a seguir leyendo véanme aquí el que creyere y fuere bautizado ¿qué dice? este será salvo más el que no creyere será condenado ¿quién condena realmente a una persona que no obedece? ¿Dios? ¿Nosotros? ¿O Él mismo? Él mismo y bueno Jesucristo dijo también yo no juzgo ni condeno esta palabra que habéis oído esta misma te juzgará en aquel día sea que las personas que son rebeldes al llamado a la voz de Dios tienen consecuencias tienen malas consecuencias no buenas noticias malas noticias el que no quiere obedecer por rebelde por rebelde por la rebeldía ahora le voy a seguir leyendo y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ¿qué piensa usted sobre esta palabra? pienso que es es una una linda palabra que el Señor nos enseña que las señales nos seguirán a nosotros por la obediencia y aunque agarramos cosas mortíferas dicen no nos harán daño porque la palabra del Señor lo ha dicho de que tenemos todas esas atribuciones buenas y son buenas noticias para los creyentes pero quiere decir que esas señales y esos milagros los dará un hombre una religión los dará porque ahora hay mucha gente que está siguiendo a hombres ¿quién es el que da ese poder y esa autoridad para atar y reprender a los demonios? Jesucristo mismo viene de parte de Dios o sea que hermano Min el bautismo en aguas en sí cuando somos limpios y somos purificados con el poder del Espíritu Santo y hemos obedecido a la palabra eso quiere decir que nos da el Señor poder y autoridad aún sobre las cosas sobrenaturales y son señales evidentes que evidentes pues que todo mundo tendrá que ver eso que no buscamos nosotros las señales sino las señales lo siguen a nosotros es una bendición grande mi amado oyente es una bendición grande ser acreedor a las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra pero creerle a él no creerle al hombre no nos creas a nosotros creerle a la palabra que estamos ahorita nosotros leyéndola y meditándola para tu bien para el bien de nuestras vidas mis hermanos y amigos estamos hablando específicamente el tema del bautismo en aguas aquí acompañado con nuestro hermano Osmin González que fue un hombre que estuvo administrando cuatro iglesias en el país del Salvador y estuvo trabajando fuertemente en el concilio príncipe de paz allá en el Salvador vamos a seguir leyendo la palabra del Señor y le damos las gracias a cada uno de ustedes por estar conectado con nosotros y por suscribirse también en nuestro canal de YouTube ¿cuál era la otra cita bíblica que íbamos o que íbamos a leer hermanos ¿cuál era? romanos romanos 6 capítulo 6 romanos capítulo 6 vamos a buscar usted también lo puede lo puede hacer ahí mi hermano y mi amigo ahí donde usted se encuentre yo sé que hablando del bautismo en aguas hay muchas citas bíblicas ¿verdad hermano Mín? sí hay muchas citas pero vamos a ver entonces ¿qué dice? ahí lo tiene usted romanos capítulo 6 del verso 1 en adelante ¿qué es lo que dice? dice la palabra del Señor ¿qué pues diremos? perseveremos en el pecado para que la gracia abunde dice en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado ¿cómo viviremos aún en él? le gusta el 3 hermano o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte de ser romanos capítulo 6 ¿qué piensa de esa cita bíblica? que en el caso de que cuando uno se bautiza muere el viejo hombre y sale una nueva criatura un nuevo hombre un nuevo ser formado según Dios y no según el pensamiento que por aquí lo agarramos por aquí así no es así es conforme a la palabra de Dios es andar en novedad de nueva vida es un cambio es un cambio una transformación claro porque está aquí está hablando de muerte ahí está una muerte de sepultar no es una muerte física es espiritual espiritual no quiere decir de que hemos muerto al pecado ¿verdad? así lo dice aquí vamos a leer el verso 4 porque somos sepultados ¿lo lee usted por favor? ok vamos a leerlo porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo reditó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva ¿qué puede aportarle usted a la palabra sobre eso? a nuestros hermanos a nuestros amigos bueno hay muchos versículos que al traerlos a este versículo que hemos leído el versículo 4 que uno viene al bautismo para ser nueva criatura muerto espiritualmente para muerto en el bautismo pero estas cosas son espirituales no son materiales por eso que el hombre no percibe el hombre carnal no percibe lo espiritual y nosotros estamos tratando la manera de apercibir más lo espiritual porque muertos carnalmente no hemos muerto no andamos en la carne andamos en la carne entonces para ver y percibir apercibir lo espiritual y todas las cosas cuando se perciben espiritual todo es lindo todo es un control de Dios en nuestra vida bien claro así que es necesario mire lo que dice el verso 5 porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección que opina eso así seremos en la resurrección una nueva persona como dije antes un cuerpo espiritual un cuerpo lleno de gloria de luz por medio de Jesucristo ya no seremos los mismos seremos cuerpos glorificados inmortales ya sea que manos una pregunta sea que cuando a una persona acepta Jesucristo cuál es el primer ese es el primer paso el segundo paso debe ser el bautismo en aguas el bautismo en aguas congregarse servir al señor que más serle fiel a él al señor serle fiel y buscar siempre donde está alimentarse con la palabra buscar la iglesia una iglesia cristiana 100% no irse para otro lado porque a veces hay palabras que como que confunden a la persona más alguien que está aprendiendo y hay palabras de otros que confunden a las personas y por ahí y le metan religión pero esto que estamos hablando ahorita no es religión esto es palabra de Dios y cristianos genuinos claro claro que sí estamos mis hermanos y amigos nuevamente conectados a la palabra del señor la biblia la santa biblia la biblia recuérdese que tiene 66 libros inspirados por el espíritu santo de Dios y estamos hablando hoy netamente con nuestro hermano domín el tema del bautismo en agua yo no sé si tú en la iglesia el lugar donde tú te encuentres has sido bautizado en aguas y si has muerto al pecado como lo dice aquí romanos capítulo 6 si estás obedeciendo el mandato de nuestro señor jesucristo o si estás pasando desapercibido lo que realmente significa la palabra del señor que más cita bíblica podemos leer entonces hermano estamos para la nueva vida en cristo jesús yo tengo aquí en efesios 4 efesios capítulo 4 422 o filipenses cual es estamos en en efesios 422 para la nueva vida en cristo jesús dice aquí en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre estábamos hablando ahí en romano verdad romano 6 si entonces despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad que opina ustedes hermano está bien bonito este tema tremendo tremendo porque hay que morir a nuestra pasada manera de vivir el verdadero creyente es aquel que ya no vive según no vive para sí no vive para sí mismo no vive según como muchos a veces piensan verdad ah llegué al evangelio estoy en el cristianismo pero siguen haciendo y practicando las mismas cosas que practicaban antes sea que ya no hay que practicar eso ya no porque Pablo dijo el apóstol dijo ya no vivo yo más Cristo vive en mí vive en mí y estoy juntamente con el crucificado y ahora ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios determinarse yo le estoy diciendo le digo esto a los oyentes que ser cristiano determinado cuesta porque no tenemos que lo costoso es que ya no tenemos que andar en las cosas del mundo sino hacer las cosas de Dios claramente como Él quiere y como Él lo pide que andemos en las cosas de Dios siempre le voy a leer un pasaje aquí en la palabra en Romanos capítulo 12 usted lo puede buscar ahí si yo lo voy a buscar miren lo que dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la de la renovación perdón de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que significa para usted hermanos este cambio esa transformación que el Señor está esperando de su iglesia de cada uno de nosotros no conformarse no conforme a este siglo no desconformarse a lo que estamos viendo sino más persistir en escuchar y aprender más de la palabra de Dios así que hermanos dice os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es vuestro culturacional entonces lo que quiere decir que las cosas traen un cambio hermano las cosas de Dios traen un cambio total en nuestra vida que la persona que era antes ya no es lo mismo es bien diferente ya no anda en vagas sea que el mundo le ofrece al hombre y a la mujer deleite y placer eso ya no se puede hacer andar bailando fumando en los hombres mujeres yendo hablar malas razones tener mal vocabulario que es lo que no se puede hacer hermano hay muchas cosas que llevan al hombre la mujer el mundo ofrece de todo de todo de todo y no podemos nosotros tenemos que dejar las cosas viejas y hacer las cosas nuevas que Dios nos va presentando a través de su hijo Jesucristo el buen ejemplo de Jesucristo es el que nos da el vivir y lo de este mundo pues ya no nos tiene no nos vamos a ir tras de este mundo no tras de Cristo porque el es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y no volverá atrás mismo wow o sea que ese es el cambio que cada uno debemos de tener vamos a leer para terminar bueno que otra cita bíblica tiene por ahí vamos a ver busquemos ahí vamos a ver que cita bíblica tenemos porque hermanos y amigos está interesante este tema porque es un tema que en Latinoamérica lo necesitamos necesitamos que un pastor o que alguien nos aclare realmente lo que es el bautismo en aguas especialmente porque está el bautismo en el Espíritu Santo verdad pero está el bautismo en aguas y cuando es el bautismo en aguas no se debe bautizar entonces solamente en el nombre de Jesús no se debe bautizar solamente o bautizar niños eso no existe no se debe bautizar según nuestra propia creencia no hay que bautizar como dice Mateo capítulo 28 cual cita del 28 19 y 20 bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas y enseñándoles que Dios se ha mandado dijo el Señor ahí está entonces si nosotros ese es el compromiso ese es el mandato de Dios el compromiso que cada uno debemos de tener ¿cuál otra cita bíblica tenemos por ahí? hermano yo lo que encontré aquí es ¿en dónde? la vida del Señor a ver ¿cuál es? ¿en dónde está la cita? primera transorganicencia 413 tampoco queremos que ignoreis acerca de los que duermen de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza esta cita está buena hermano está bien bonita nos compagina con lo que estamos estudiando hay un cambio total yo creo yo creo hermano que cuando venimos al evangelio y estamos siendo cambiados y transformados tenemos que esperar la venida del Señor claro a Él estamos esperando que Él venga por su pueblo por su iglesia ¿qué dice el 14? el 14 dice porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús con Jesucristo así también traerá Dios con Jesucristo a los que duermen en Él un cambio total hermano tiene que haber un cambio total en todas las personas dice el versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no 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 precederemos a los que duermen hay un cambio hay un cambio los que duermen pues están dormidos pero más nosotros estamos dispiertos si dormimos materialmente pero estamos dispiertos en el Espíritu que es en Cristo o sea que que perseverar hasta el final este será salvo dice la Biblia la palabra del Señor bueno ya ven salúdenles con otra cita ahí si usted tiene una cita ahí bien importante bueno vamos a leer otro pasaje en la Biblia en Lucas capítulo capítulo 3 mire lo que lo que dice la palabra del Señor así que muchas gracias mis hermanos y amigos también por sus comentarios muchas gracias por la aportación que nos dan por medio de sus comentarios Lucas capítulo 3 del verso 1 en adelante bueno habla acerca del bautismo pero le voy a leer aquí desde el verso el verso 10 dice y la gente le preguntaba diciendo entonces que haremos y respondiendo le dijo el que tiene dos túnicas de al que al que no tiene y el que tiene el que tiene que comer haga lo mismo viniendo también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron señor maestro que haremos él le dijo no exijas más de lo que está ordenado también les preguntaron unos soldados diciendo y nosotros que haremos y le dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario pero el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en aguas pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa del calzado él los bautizará en espíritu y santo y fuego sea que Juan el bautista bautizaba a los hombres que eran adultos a soldados a la gente mayor todos venían a ser bautizados por Juan el bautista en eso también apareció Jesús ahora Jesús él les dice yo a ustedes los estoy bautizando en aguas pero viene uno que va a bautizarlos en espíritu santo ahí hay dos formas de bautismo ya como usted dijo al principio el bautismo en el espíritu santo pero lo que hace Juan el bautista es enseñarles correctamente el bautismo en agua y enseñarles el bautismo que venía Jesucristo bautizándoles con fuego y poder del espíritu santo esto está bien importante el tema que estamos estudiando amigos amistades quiero que ustedes le den un like ahí a hermano Hugo pues ahí está la página a nuestro canal de youtube ahí está y saludos y denle like queremos nosotros que ustedes estén conformes con lo que estamos estudiando y no estamos agrediendo a nadie sino que la palabra del señor se predica tal como está y con amabilidad con unción del espíritu santo con esa gracia que Dios ha depositado en nosotros eso es lo que queremos que ustedes acepten a Jesucristo como su único y suficiente salvador de sus almas la gloria de Dios será sobre todos les voy a leer solamente dos versículos mis hermanos y amigos para terminar este tema yo sé hermano que este tema es bastante largo bastante extenso hay mucho que hablar sobre el tema del bautismo en agua yo sé que muchos de los que nos están viendo ya fueron bautizados en agua pero necesitan el bautismo del espíritu santo es cierto les voy a leer dos versículos el versículo 21 y el versículo 22 de lucas capítulo 3 aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el espíritu santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia así digo la voz que opina usted sobre este acontecimiento ahí está la representativa de el padre la voz Dios hablando y la forma corporal del espíritu santo en la paloma y mostrando entonces entonces realmente lo que estamos hablando mis hermanos y amigos es relacionado al bautismo ahora el bautismo de Jesús cuando nuestro señor Jesucristo se bautizó no se bautizó en de niño no fue presentado al octavo día según la la orden de los judíos según la costumbre de los judíos pero cuando él tenía 30 años fue que sucedió esto y la religión en esto está fallando porque no lleva los cumplimientos de Jesús porque Jesús como dice usted no se bautizó si no se presentó mejor se presentó lo presentaron de 8 años 8 días lo presentaron al señor al dios todo poderoso y no se bautizó siendo niño entonces el bautismo es para adultos señores para adultos entonces mire aquí está diciendo que el espíritu santo descendió corporal como una paloma como una paloma porque sabe porque porque el espíritu santo siendo dios siendo poderoso él se humilla en ese momento él se humilla como Jesús se humilló pero luego escucharon la voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia que gozo que alegría hermano al oír esa voz y tomar complacencia de su hijo porque Jesucristo no vino a a predicar cosas así pues como es que agarro no Jesucristo vino guiado por el espíritu a hacer su trabajo que dios mismo lo encomendó a trabajar y llegó hasta la muerte muerte de cruz entonces hermano la trinidad existe o solamente tenemos que dejar de creer en el en el padre en el espíritu santo y creer solo en Jesús que opina usted sobre este punto bueno hay palabras que cierran que dice que tres son los que dan testimonio en el cielo padre hijo y espíritu santo entonces no podemos dejar al espíritu a un lado siempre está incorporado para como dijo Jesús que me voy pero no dejo solo le dejaré al consolador guau para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces el padre el hijo y el espíritu santo mis hermanos y amigos que Dios les bendiga de una manera grande de una manera muy especial esperamos que este tema que hemos traído con nuestro hermano Min González sea de bendición para cada vida cada uno de sus vidas sea de gran bendición para edificación espiritual verdad de cada uno palabra de despedida hermano Min González para nuestra gente para nuestros hermanos que nos están siguiendo por las redes sociales hermanos gracias por sintonizarlos y vernos por ahí en esta red un saludo para todos toda la comunidad hispana para todos los de Honduras El Salvador Guatemala mis amigos de Guatemala Dios les bendiga yo deseo muchas bendiciones aunque pasaron algunos momentos difíciles cuando se se molestó el cerro tuvo juego el volcán de fuego yo tuve la noticia y hay que orar por los por los países por todos los países centroamericanos suramericanos y norteamericanos por todos los países hay que orar por esta gente y que Dios pues sea bendiciéndoles en gran manera a todos Dios les bendiga para todo el mundo y para mi hermano Hugo muchas gracias muchas gracias gracias hermano Min González es una tremenda bendición que Dios les bendiga será hasta una nueva oportunidad gracias Dios les bendiga que Dios les bendiga y ¡Gracias!